La joya de nuestro sistema solar. Saturno, el sexto planeta desde nuestro Sol. Un gigante gaseoso con una presencia que llama la atención. Es una obra maestra celestial, adornada con un impresionante sistema de anillos. Desde la antigüedad, los humanos han mirado hacia este planeta, cautivados por su belleza etérea. A través de la lente de un telescopio, Saturno se transforma de un simple punto de luz en un espectáculo impresionante. Durante siglos, supimos relativamente poco sobre este mundo distante. Solo podíamos especular sobre su verdadera naturaleza. Pero con los avances en la astronomía y la exploración espacial, hemos comenzado a desentrañar algunos de los secretos de Saturno. Lo que hemos descubierto es un planeta aún más asombroso de lo que podríamos haber imaginado. Saturno es un testimonio de las maravillas ilimitadas de nuestro universo. Nos recuerda que todavía hay mucho por ahí esperando ser explorado. Acompáñenme mientras viajamos a este majestuoso planeta y descubrimos los secretos detrás de sus cautivadores anillos. Anillos cósmicos de maravilla. ¿Qué hace que Saturno realmente se destaque en nuestro sistema solar? ¿Qué lo diferencia de los otros planetas? La respuesta es simple y profunda. Sus anillos. Si bien otros gigantes gaseosos como Júpiter y Urano poseen anillos, ninguno es tan grande o tan complejo como los de Saturno. Son un ballet celestial de hielo y polvo. Una deslumbrante muestra del arte de la naturaleza. Imaginen una estructura tan vasta que casi podría abarcar la distancia entre la Tierra y la Luna. Ahora imaginen esta estructura compuesta por innumerables partículas, que varían en tamaño desde granos de arena hasta enormes rocas. Estas partículas, cada una en su propia órbita única alrededor de Saturno, crean los icónicos anillos que vemos. Pero los anillos de Saturno son más que un hermoso espectáculo. Son una ventana al pasado del planeta, que ofrece pistas sobre su formación y evolución. Al estudiar estos anillos, podemos aprender sobre los procesos que dieron forma a nuestro sistema solar hace miles de millones de años. Un tapiz de hielo y polvo. ¿De qué están hechos los anillos de Saturno? Si pudieras sostener un pedazo de estos anillos en tu mano, ¿qué se sentiría? La respuesta se encuentra en el reino helado de nuestro sistema solar exterior. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de hielo de agua, con rastros de material rocoso y polvo. Imaginen mirar hacia un cielo lleno no de nubes, sino de brillantes cristales de hielo que reflejan el sol distante. Ese es un vistazo de la belleza de los anillos de Saturno. El origen preciso de estos anillos sigue siendo uno de los grandes misterios de nuestro sistema solar. Algunas teorías sugieren que son restos de una luna destrozada, desgarrada por la poderosa gravedad de Saturno. Otras teorías proponen que los anillos se formaron junto con el propio Saturno, fusionándose a partir de la misma nube primordial de gas y polvo. Independientemente de su origen, una cosa es segura. Los anillos de Saturno son un testimonio de las fuerzas inspiradoras que actúan en nuestro universo. La revelación de Cassini Durante siglos, solo pudimos observar los anillos de Saturno desde lejos, limitados por el poder de nuestros telescopios. Luego vino Cassini. En 1997, lanzamos una nave espacial en una audaz misión para descubrir los secretos de Saturno. Esta misión, que lleva el nombre del astrónomo italiano Giovanni Cassini, cambiaría para siempre nuestra comprensión de este enigmático planeta y sus anillos. Durante sus 13 años en órbita, Cassini capturó imágenes impresionantes de los anillos de Saturno, revelando detalles nunca antes vistos. Descubrió nuevos anillos, lunas, pastoras y estructuras intrincadas dentro de los propios anillos. Los instrumentos de Cassini sondearon la composición de los anillos, analizando el tamaño y la distribución de las partículas. Los datos enviados por Cassini han proporcionado a los científicos un tesoro de información, alimentando innumerables estudios y profundizando nuestra comprensión de los sistemas de anillos planetarios. Pero quizás la contribución más significativa de la misión Cassini fue su confirmación de algo verdaderamente notable. La posibilidad de vida más allá de la Tierra. Lunas de misterio e intriga. Los anillos de Saturno no son las únicas maravillas celestiales que orbitan este gigante gaseoso. Saturno también cuenta con una familia diversa e intrigante de lunas. Se han descubierto más de 80 lunas alrededor de Saturno, cada una con su propia historia única que contar. Entre estas lunas hay mundos que podrían albergar el potencial para la vida. Titán, la luna más grande de Saturno, es un mundo envuelto en una atmósfera densa, con lagos y ríos de metano líquido. En Célado, otra luna intrigante, es conocida por erupcionar con columnas de vapor de agua desde su superficie helada, lo que sugiere un océano subsuperficial que podría albergar vida. Estas lunas son más que vecinas celestiales. Son destinos potenciales para futuras exploraciones. Contienen pistas sobre la formación de nuestro sistema solar y las condiciones necesarias para que surja la vida. Anillos de inspiración Los anillos de Saturno han cautivado a la humanidad durante siglos. Mucho antes de que pudiéramos estudiarlos a través de telescopios o naves espaciales, estos anillos inspiraron asombro y maravilla en las culturas antiguas. Los antiguos griegos, por ejemplo, asociaron a Saturno con el dios Cronos, que gobernaba el tiempo. Los anillos, en su opinión, podrían haber representado la naturaleza cíclica del tiempo mismo. Hoy en día, los anillos de Saturno continúan inspirando a artistas, escritores y músicos. Nos recuerdan la vastedad y la belleza del universo y nuestro lugar dentro de él. Sirven como una fuente constante de inspiración para el descubrimiento científico y la innovación tecnológica. Y a medida que continuamos explorando nuestro sistema solar y más allá, llevamos con nosotros el sentido de asombro que evocan los anillos de Saturno. Son un recordatorio de que el universo está lleno de sorpresas y de que todavía queda mucho por descubrir. Desentrañando el ballet cósmico Los anillos de Saturno no son sólo una característica estática. Son un sistema dinámico y en constante cambio. Las partículas dentro de los anillos chocan e interactúan constantemente entre sí. Esta intrincada danza está influenciada por la atracción gravitacional de Saturno, sus lunas e incluso el Sol distante. Los científicos todavía están trabajando para comprender completamente la dinámica compleja de los anillos de Saturno. Están utilizando modelos informáticos y observaciones de naves espaciales como Cassini para estudiar cómo se formaron los anillos, cómo evolucionan con el tiempo y cuál será su destino final. Cada nuevo descubrimiento sobre los anillos de Saturno nos acerca a desentrañar los secretos de estas maravillas celestiales. Y a medida que continuamos explorando nuestro sistema solar, podemos estar seguros de que Saturno y sus anillos continuarán cautivándonos e inspirándonos durante generaciones venideras. Un legado grabado en las estrellas Los anillos de Saturno son más que un espectáculo celestial. Son un testimonio del poder de la curiosidad humana y nuestro impulso por explorar lo desconocido. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Nos inspiran a seguir haciendo preguntas, a seguir buscando respuestas y a nunca dejar de explorar el universo que nos rodea. A medida que continuamos estudiando los anillos de Saturno, no sólo estamos aprendiendo sobre un planeta distante, estamos adquiriendo una comprensión más profunda de nuestro propio lugar en el cosmos. Estamos descubriendo los secretos del pasado del universo y desvelando pistas sobre su futuro. Así que la próxima vez que miren al cielo nocturno y tengan la suerte de ver a Saturno, tómense un momento para apreciar la belleza y el misterio de sus anillos. Son un recordatorio de que el universo está lleno de maravillas y de que nuestro viaje de exploración recién comienza.